Hola, buen día. Creo que al comienzo ha sido un poco difícil, pero pues así fue que empezamos el año pasado. Dios quiera que a medida de los partidos podamos mejorar rápidamente, como lo hicimos contra el Cali, y poder ganar partidos. Vamos conociendo mucho a Marlon. Previo a la nota, le decías, es el de la familia de los Marlon. ¿Cómo es el tema de que en su familia todos tienen ese nombre? Sí, mi papá nos puso todo, el nombre inicia por él y termina con mi hermano menor, somos cuatro, y todos nos llamamos Marlon. Usted es Marlon Aldair, ¿cómo vienen los otros nombres? Primero viene Marlon Enrique, sigo yo Marlon Aldair y luego Marlon Junior. ¿Así va a ser usted caprichoso con el Marlon y sus hijos? Sí, yo le dije a mi papá que seguía la descendencia por ahí. ¿Qué tal Marlon? ¿Cómo le va en la ciudad de Cali? Ha estado en Bucaramanga, también con Nacional en Medellín. De esas ciudades en que ha estado, ¿cómo califica Cali? Muy bien, acá la gente me ha tratado de gran manera. Igual creo que el cariño es mutuo. Espero seguir por mucho tiempo acá y seguir aportándole a la institución. Ah, bueno, ¿y ya encontró la persona para la descendencia de los Marlon? No, todavía no. Terminé una relación hace poco, entonces creo que voy a seguir a la espera. Muy bien, Marlon. Aparte, ¿cómo ves en la convivencia? ¿Que está solo, a distancia, maneja el tema familiar o puede compartir aquí con alguien de su familia? No, siempre he estado un poco alejado por el tema del fútbol, ¿no? Igual cada vez que puedo los traigo a que me visiten y cuando puedo voy a Barranquilla y los visito también. ¿Qué es lo que más extraña de Barranquilla? A mi familia, a mi barrio, la gente que es muy cariñosa conmigo, que me ha apoyado desde el principio. Y no, todo es Barranquilla, los carnavales, que tengo rato sin irme, lo he perdido bastante. ¿En algún momento estará jugando por allá? Dios quiera, algún día el equipo de la tierra de uno que siempre lo he enamorado. Igual todavía en mi carrera quiero conseguir muchas cosas y eso es poco a poco. Todavía queda mucho por aportar acá, Marlon, y viene Medellín, el siguiente rival. Este torneo, el clasificar cuatro, hace que se necesite mucho sumar de a tres de local y arañar lo que sea por fuera por la cantidad de puntos que hay que sumar para clasificar. Sí, Medellín es un rival bastante fuerte, bastante duro. Igual ya nosotros lo tenemos presente. Aquí en el local tenemos que sacar los tres puntos sí o sí para poder llegar a esos tan anhelados cuatro puestos que pusieron apenas. Entonces creo que el fin de semana va a ser un partido muy lindo con nuestra gente, otra vez volviendo al Pascual y esperemos darle la victoria. Y volver al Pascual con público. Marlon, gracias por estos minutos y salude a los televidentes de primer toque. No, gracias a ti por la entrevista y a todo el hincha americano que nos apoya en las buenas y en las malas. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinsportsMás.